Nos metemos en el fútbol internacional, jornada de UEFA Champions League, un ratito de Leo Messi en el empate del Barça 0 a 0 frente a la Juventus. Un Atlético Madrid que ganó su partido y aún mantiene la esperanza mínima, pero esperanza al fin de clasificación y un verdadero recital del PSG que convirtió 7 goles. Así llegaba Leo Messi al Juventus Arena y así ingresaba para jugar. 35 minutos en el empate del Barça frente a la Juventus. El saludo para Deulo Feu. Leo fue guardado ya que el fin de semana el Barcelona líder de la Liga enfrente en Mestalla al Valencia escolta a 4 puntos. Chances nítidas esta de Paulo Dybala, gran respuesta de Ter Stegen y poco más para rescatar. Y un empate que les combinó a los dos, el Barça líder, la Juventus sumó un punto y está segundo. Así arrancaba todo en el Parque de los Príncipes. El gol de Dembélé, el Celtic, le ganaba 1 a 0 al PSG al minuto de juego. Lo peor que podés hacer con el PSG es enojarlo a Neymar. Ponía el partido 1 a 1 y ahora otro zurdazo para Neymar Junior. Poner al PSG rápidamente arriba. El partido estaba 2 a 1 y a partir de allí un monólogo. Edinson Cavani el tercero. El cuarto de Kylian Mbappé. Ya en el complemento iba a aparecer Marco Berratti con este derechazo ajustadito. Cerca del palo para marcar el quinto. ¿Quieren saber cómo se le pega de volea? Así, como le da Edinson Cavani. Palo y adentro. Ganaba el PSG 6 a 1. Y para decorar, Dani Alves con esta linda bola de derecha. Ponía el partido 7 a 1. ¿Quieren ver cómo se hace un gol de tijera? Aprendan del manual de Antoine Griezmann. Impresionante. Gol imperial. Bolea. Con una contorsión extraordinaria del francés. El segundo de Kevin Gameiro. El Atlético de Madrid le ganó 2 a 0 a la Roma. Y en la última fecha se jugará todo ante el Chelsea. Además, mientras todo el estadio aplaudía al Cholo Simeone y a sus jugadores. Completamos este show de goles. Con esta buena tajada de Chiquito Romero para el Manchester United. Su resistencia aguantó hasta faltando un minuto. Cuando Michael Lang iba a abatir el arco y decretar la victoria del Basel de Suiza 1 a 0 frente al Manchester United en esta acción. En donde la pelota va a volver hacia la derecha. Y el gol de Lang para la victoria del equipo suizo 1 a 0.